¡Ah, Elena! Hola, ¿cómo estás? Vamos a estar bañando. No, mi vida, quería hablar con vos. Vení, chiquita, vení, sentate con la tía, vamos a hablar. Ay, tía, si vas a empezar con lo de Valeria y la enfermedad que tenés. No, 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 esa es una elección tuya, yo no puedo meterme porque, bueno, estás perdida, ¿qué voy a hacer? Claro. No, quería saber a quién se está moviendo tu mamá. ¿Perdón? Sí, tu mamá se está moviendo a alguien, no me lo quiere contar y, bueno, quería saber que me lo digas vos. Claro, claro, ¿y vos te pensás que yo te lo voy a contar si ella no te dijo nada, que tengo cara de buchón, a quién te pensás que soy? Ay, mi chiquita, mi sobrina hermosa, que le pagué el pasaje a Disney, que en Disney te llevaba caballito, que se compré esas muñecas carísimas que tu mamá no quería, que te saqué la foto con Minnie. ¿Sabés qué pienso? ¿Qué? Que vos sos tortón porque tu mamá te crió como un varoncito, de verdad. Claro, tía, seguí haciendo mérito. Sí, sí. Que no hice mérito en la vida, no te cuidé, como para que me des una información estoy pidiendo. Ay, socorro, mamá, socorro. ¿Qué está pasando acá? Hola. Quiere que la huchoné, no sé con qué, quiere que hable de vos de algo, no sé. No, no. Ay, bueno, pero vos como estás muy bien criada, y sos hermosa y muy discreta, te callás, por eso te amo, por eso te quiero. Escuchame, yo tengo hambre, mamá, ¿me cocinás algo, por fa? Eh, ¿sabés qué? ¿Qué? Te dejé algo en el freezer porque yo no voy a cenar acá, yo voy a cenar afuera. Ay, ¿ves que vas a cenar afuera? Sí, ¿cuál es el problema? Que después va a haber trinqui-trinqui, yo quiero saber con quién. Insoportable, tía, sos insoportable. ¿Qué quiero? Me voy al cuarto. A mí. Ah, sí, insoportable. Agradecé las rastas que te hacía que te decía que te quedaban lindas de pura cariñosa que es la tía. ¿Sabés qué me pasa, mamá? Que la entiendo, la entiendo a Vale, te juro, y encima la banco. Me propuso algo. Grosso, grosso. No sé, mirá. ¿Qué te propuso? Irnos de mochilera por todo el país después de que termine el colegio. Ajá, mirá. Bueno, qué sé yo. Está bien. Bueno, fíjate, digo, porque cuando uno hace las cosas por el otro y no por uno, al final sale todo mal. Sí, sí, qué sé yo. Valeria mucha seguridad no me da. Bueno, por eso. Quiero decir, no hay que dejar que el otro manipule la situación porque después uno queda como una boluda sin haberlo querido. Es decir, que ella se adapta a vos, no vos a ella. No hay que tomarse ningún bondi al que uno no se quiere subir. Sí, sí, está bien. ¿A vos qué te pasa? ¿Qué? Nada me pasa. No va a pasar nada. Soy tu mamá y no quiero que nadie te deje plantada en una esquina con la mochila puesta. Eso me pasa. Nada más. Quiero saber vos. O sea, lo que me interesa es vos qué querés realmente. Preguntatelo. Sí, yo me lo pregunté, yo me lo pregunté, de verdad. Y me gusta la idea, a mí me gusta irme de mochilera con ella, recorrer. Yo sé que eso te abre la cabeza. Pero hay algo que me frena y es pensar que te puedo dejar tanto tiempo sola a vos, ma. Ay, 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 mi chiquita que se hace la mala y es un sol. Mi pequeña tigresa que no te da es un gatito bebé. Ey. Bueno. Ey. ¿Qué? Yo voy a estar re bien. La verdad te digo, yo voy a estar muy bien. No te tenés que preocupar por mí. Bueno. Si vos me lo decís. ¡Uh! Hola. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Bien. ¿Llego a tiempo para desayunar? Llegás a tiempo, sí. Helen. Pan con semillas. Bien. Te gustó vos. ¿Puedo? Claro que sí. Voy. ¿Qué pasa, Aya? Me extraña desayunar con ustedes. Qué pedido. ¿Quién es? Nadie. Bueno. Gracias.